Ahora bien empezamos para el impacto en este mundo Este es el mundo de Kilimanjaro hace más de 30 años Y es una cosa posible Un amigo mínimo que autoriza es Kilimanjaro en la foto de cómo actuar en el mundo Otro mundo lo que estamos haciendo es un estudio de la tierra Asistimos con lo último que se va a hacer uno de estos más estudios de la tierra Asistimos con lo último que se va a hacer uno de estos más estudios de la tierra Es una cosa que se sucede desde el parque de Francia Y ya hasta la primavera que se ha tenido un proyecto con el mundo Otro mundo lo que se dice es que se va a hacer uno de estos dos más estudios de la tierra Y esto se sucede con la tierra de la tierra de la tierra Cada año se procede No hay una pregunta por qué es un proceso de reposo Pero no es un proceso de reposo Ahora solo por el tiempo Ahora es el mundo de la tierra Así como un mundo de la tierra Por eso hay un poquito de las personas del mundo Dicen algo a parte de los medios de financia Que es el mundo normal para la tierra Que es el mundo normal para la tierra En el próximo medio siglo El de cuarenta o cinco de personas del mundo A recibir a sus cripti forzone Por plante Self香reatas En las Homecias de la tierra En el principio, una rica fosa de su vida Al rato total, tres figuras de la humanidad En los años de la historia En el lugar de 20 años, en el feminismo con la tierra En los años de la historia, en el mundo de la tierra Hasta el 25 años de la palabra, a punto de su la fe Esta parte es el tiempo en el tiempo en la tierra A la historia de la tierra Y usted en el pueblo Y el cielo tiene todo lo que contar Y el pueblo de la tierra, extraer barra de su vida Hasta el 25 años Y esta revolución que quiero para poder subir Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.